Cinco fallecidos y 98 nuevos casos positivos dejaron las cifras COVID-19 de este jueves 6 de agosto. Municipio instalará modernas cámaras de videovigilancia en el sector norte de Arica. Autoridades y gremio de los taxis colectivos acuerdan transportar un máximo de tres pasajeros por vehículo. Cerca de 14.000 recargas de gas licuado destinará el municipio para familias afectadas por la crisis sanitaria. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durana, con quien conversaremos sobre la continuidad del plan de desarrollo de zonas extremas y la aprobación por parte de ambas cámaras de la ley del cáncer. Cinco fallecidos y 98 nuevos casos positivos dejaron las cifras COVID-19 de este jueves 6 de agosto. Y además, lamentar, hoy día 6 de agosto, tremendamente y con profundo pesar, cinco personas fallecidas más a causa del COVID-19. Cinco familias que les deben estar pasando muy mal, le damos a todos ellos nuestro más sentido pesado. Hoy día tenemos un total de 73 pacientes fallecidos, y no es tan solo una cifra. Son 73 personas que se nos fueron a causa del COVID. A todas aquellas personas que aún no creen que el COVID puede matar, los seguimos invitando muy cordialmente, que sean voluntarios en el hospital, en la UCI, en todos los pisos que tenemos pacientes COVID-19 positivos. No podemos seguir permitiendo que nuestros adultos mayores, por sobre todo, pero también para los jóvenes, se vayan anticipadamente a causa del COVID. Y por eso necesitamos, entre todos, cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de toda esta región, que seamos responsables por las medidas sanitarias para poder evitar seguir contagiándonos. Cinco fallecimientos es bastante. Son cinco familias que han perdido a sus seres queridos, y que lamentablemente, su funeral, su entierro, no son de la manera como eran antes, con abrazos, con cariño, y despidiéndonos afectuosamente de nuestros seres queridos. Hay unos protocolos bastante estrictos para que además no se contagien las familias, y esperamos que también se sigan, para poder seguir evitando los contagios. Los casos hoy día nuevos son 98, y eso hace un total de 4.825. Y no hemos una tendencia a la baja en los últimos días. Habíamos logrado una positividad del 13%, que lamentamos que en las últimas 24 horas también aumentó levemente. Hoy día tenemos 4.825 casos totales en nuestra región. Exámenes procesados, 20.803, y exámenes realizados, 20.319. Hospitalizados tenemos 101, y con PCR en estudio, que son sospechosos, 35. Las altas médicas, hoy día, o pacientes recuperados, que pueden volver a su vida habitual, son 4.062. En las residencias sanitarias tenemos 664 grupos, de los cuales 498 están ocupados, haciendo una ocupación de 75 porciones. Es importante mencionar que los casos activos en la región han disminuido, pero sigue siendo una cifra alta. Hoy día tenemos 691 casos activos. Eso significa que 691 personas hoy día pueden contagiar a sus seres queridos en sus casas, en sus hogares de trabajo, y por eso insistimos tanto en que las familias no se visiten. Municipio instalará modernas cámaras de videovigilancia en sector norte de Érica. Porque la delincuencia no descansa ni siquiera en pandemia, la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, DIPRESER, instalará tres cámaras más de videovigilancia en alguno de los sectores más conflictivos de la población, Cardenal Raúl Silva Enríquez. Los aparatos de última generación que vigilarán el sector norte de la ciudad giran sus lentes en 360 grados, tienen un alcance de 300 a 500 metros a la redonda, y sus nítidas imágenes servirán como importante medio de prueba para los tribunales de justicia. Las videocámaras municipales estarán conectadas con la central de la Municipalidad de Arica y durante las 24 horas del día serán monitoreadas por los operadores de la DIPRESER, quienes, en caso de observar un hecho delictual, solicitarán de inmediato la presencia de las policías. Sobre los hechos delictuales captados por las cámaras municipales, la encargada de la DIPRESER, Claudia Hermosilla, precisó que el municipio solo puede poner las imágenes a disposición de las policías, fiscalías o tribunales de justicia, como indica el Consejo para la Transparencia. Cabe destacar que el año 2019, el Consejo Municipal aprobó la ordenanza por la razón o la multa que a través de las cámaras de videovigilancia ha permitido multar a las personas que sacan su basura en horarios que no corresponde, a quienes no cumplen con la tenencia responsable de mascotas y a los conductores que estacionan sus vehículos en las veredas. Autoridades y gremio de los taxis colectivos acuerdan transportar un máximo de tres pasajeros por vehículo. En la evaluación que hemos realizado recientemente en el marco de la restricción vehicular que tenemos en nuestra ciudad, hemos visto dos aspectos fundamentales. Uno, que la oferta de transporte público es suficiente para dar satisfacción a la demanda de pasajeros. Y en segundo lugar, en el transporte de taxis colectivos, hemos visto que es necesario sugerir, y así lo hemos acordado con los dirigentes del transporte, que los autos solamente suban tres pasajeros para guardar las distancias mínimas que son sugeridas por el Ministerio de Salud. Y con ello, será una seguridad tanto para el conductor como para los pasajeros. Así que agradecemos de antemano la responsabilidad del conductor y también que los pasajeros con su autocuidado prefieran y suban solamente a autos colectivos que lleven tres pasajeros. Bueno, nosotros como transporte público menor, taxis colectivos de la región, nos hemos querido sumar a esta campaña del autocuidado, donde tú como pasajero eliges el transporte a llevar. Y para ello, sugerimos que en la medida en que nuestros operadores estén trabajando con dos o tres pasajeros, el cuarto ya debe esperar el vehículo siguiente. Para ello, hemos puesto en valor nuestro sector del taxi colectivo, sanitizando nuestros vehículos en el interior, haciendo controles preventivos, al azar en nuestros operadores del transporte público, y también hemos presentado un proyecto al gobierno regional para instalar al interior de los taxis colectivos, cabinas o mamparas de protección, que van a proteger tanto a nuestros usuarios pasajeros como a nuestro conductor. Por eso, hacemos el llamado y nos sumamos a esta campaña de autocuidado, de distanciamiento social y físico al interior del transporte público. Es decir, tres pasajeros por vehículo, creemos que es una medida aceptable para prevenir el contagio y sacar de una vez el foco, supuestamente, de contagio en el transporte público de pasajeros. Hoy en Notivision, estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durana, con quien conversaremos sobre la continuidad del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y la aprobación por parte de ambas cámaras de la Ley del Cáncer. Ya regresamos.